Torrijos, hijo de la provincia de Urracá, sintió desde muy joven el llamado de la patria. Se ocupó siempre por los más necesitados. Su obra fue dirigida hacia ellos. Omar fue un fiel defensor del pueblo. Desde el inicio de su gobierno, su política se concentró en mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Los logros alcanzados por su obra son un fiel testamento de su noble motivación. Esta faceta de su carácter y de su gobierno siempre será recordada con mucho cariño por los miles de panameños humildes que conocieron ese gran corazón que tenía Omar Torrijos Herrera. El amor por su pueblo y por sus campesinos era real y muy genuino. Hoy recordamos con nostalgia y con mucho amor ese cariñoso y valiente soldado de la patria. Sus palabras trascienden y resuenan con gran fuerza y vigencia a través de los años. Torrijos. Su sabiduría era netamente panameña y a su vez trascendental y universal. El que da cariño recibe cariño. Recordamos hoy estas palabras y la gran obra que realizó este gran panameño. Torrijos fue lo que fue porque su obra no se edificó con solo palabras. Resultados concretos respaldan cada una de sus sabias y cariñosas parábolas. En el campo social su gobierno fue realmente revolucionario. Torrijos realizó una titánica labor a través de cientos de reformas que conllevaron a una verdadera revolución social. Oportunidades en los sectores de educación, agricultura, comercio, pesca, salud y cientos de pequeñas industrias fueron creadas beneficiando a los sectores más marginados de nuestra sociedad. Estas reformas llevaron a la creación de una gran clase media que aún predomina en Panamá y que es el resultado más tangible de la revolución torrijista. La visión de Torrijos era como él decía, de luces largas. Obras de infraestructuras sumamente necesarias para el porvenir de la nación fueron desarrolladas agresivamente. Torrijos construyó cientos de nuevas escuelas y empleó a miles de nuevos maestros incrementando la educación en todo el país. Asimismo, la electricidad y el agua potable se extendieron a las regiones más recónditas llevando salud y progreso a las áreas más apartadas de nuestro país. Entre las principales obras de su gobierno están las hidroeléctricas de La Estrella y Los Valles, La Fortuna y Vallano, escuelas, institutos técnicos, hospitales y centros de salud. Cientos de kilómetros de carreteres. Un desarrollo organizado de la agricultura, así como reformas agrarias y distribución de tierras a los campesinos. En 1970 se creó el centro bancario que se ha convertido hoy en uno de los más importantes de América. Asimismo, se abrieron las puertas a la participación en el gobierno nacional a todos los panameños, sin distinción de raza y clase social, y puso la educación universitaria al alcance del pueblo. Plantas hidroeléctricas, hospitales, el nuevo aeropuerto internacional, la autopista Reyhan la Chorrera, la construcción del centro de convenciones Atlapa, los ingenios azucareros, el puerto pesquero de Bacamonte, más miles de viviendas populares fueron todos construidos en esta época. De 1970 a 1981 se creó más infraestructura en el territorio nacional que en los 60 años anteriores de vida independiente de la República de Panamá. Pero el gobierno revolucionario cambió no sólo el balance económico de la República de Panamá. Su gestión de gobierno fue mucho más profunda. Torrijos le dio una nueva identidad al país y le devolvió la dignidad a la patria. Sus reformas sociales y sus grandes obras de infraestructura fueron todas complementadas por esa gran lucha patriótica que cambió la mentalidad y la manera de vernos a nosotros mismos como nación. Torrijos sintió ese llamado de la patria desde muy joven. La lucha patriótica del general Torrijos tuvo como resultado la firma de los tratados Torrijos-Cárter en 1977 y la futura reversión de las zonas del canal a Panamá. Sin embargo, la lucha del general Torrijos no fue ni él sólo por el canal. Su lucha fue por la dignidad nacional, por nuestra verdadera independencia. Torrijos no nos dio sólo un canal. Torrijos nos devolvió nuestro orgullo y nos dio una identidad nacional que trascendió sus días y su gobierno. La inflación está golpeando duro la economía del hogar panameño. El gobierno está muy consciente de que esta situación existe. Pero nuestro pueblo, a través de tantos años de historia, ha demostrado que ante las situaciones difíciles se agiganta y no se enaniza. No comencemos a analizar cuál es el porcentaje de inflación. Para mí, eso no tiene mayor importancia. Dicen, quienes se introducen en estos cortocircuitos de la economía, que es el 20%. Entonces, pregunto yo, ¿es el 20% del que tiene 100%? ¿Y del que nada tiene? ¿No serán 20 veces menos esperanza de tener algo? Si no le pegue al que nada tiene esta onda explosiva, con más fuerza de impacto en la puerta de su casa, como dirigente, les pido, y sé que lo consigo, y les puedo prometer que el gobierno no va a bajar la moral. Que ante situaciones gigantes, el gobierno se agigantiza más. Y ante esta situación tenemos ya preplaneadas una serie de respuestas que nos haga sobrevivir la situación actual con cierto margen de ventaja capaz de que el país no tenga que pagar altos costos sociales por la situación que vive el mundo.